Bienvenidos, esto es Curso de Inglés Extremo y ahora les voy a presentar tres formas muy fáciles de hacer preguntas en inglés. Cuando hacemos preguntas en inglés a veces piensan ustedes que se requiere gran habilidad en la gramática o que se requiere conocer muchísima gramática para saber todos los tiempos verbales o para saber cómo hacer todas y tantas preguntas en inglés que vemos por ahí y que a veces pensamos que no podemos hacer nosotros. Pero bien, después de que ves este video vas a recobrar cierta habilidad para hacer preguntas en inglés porque te lo voy a explicar de aquí muy fácilmente. Tenemos tres formas de hacer preguntas en inglés. La primera es con WHQuestions o con WH. La segunda es con auxiliar do, auxiliar does, auxiliar will y la tercera es con auxiliar más WH o con WH más auxiliar. Vamos a ver cómo se hace esto, es muy sencillo. Las primeras son las más básicas. ¿Recuerdas las palabras WH o WH words? Por ejemplo, tenemos la más básica que ya todos conocen. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Otra muy básica, por ejemplo, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu nombre? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Otro ejemplo de los más básicos que todos conocemos sería con WHERE. WHERE is your mom? ¿Dónde está tu mamá? Son ejemplos muy básicos. Otro, por ejemplo, Who is that man. ¿Quién es ese hombre? Son preguntas directas, donde solamente se requiere la WH word, las palabras con WH, que son what, when, where, who. Después el verbo to be, aquí lo tenemos. Y después, un objeto directo, o en este caso, un complemento. Your name, your birthday, your mom, that man. Ok, vamos a las, número 2. Donde se requiere un auxiliar DO o DAS, para presente simple, y para futuro, WILL. Aunque aquí también podemos incluir con DID. ¿Por qué con DID? Porque con DID estamos haciendo en pasado. Vamos a incluir DID, y acá también vamos a incluir DID. Ok. Con auxiliares, por ejemplo, la más básica de todas, la que ya todos saben. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Esta pregunta todos la deben de conocer. Quizás muchos de ustedes, cuando la vieron, o cuando la vieron por primera vez, decían Do you speak English? Ok, entiendo you, entiendo speak, entiendo English, pero no entiendo el do. ¿De dónde sale el do? ¿Por qué do? Ok. En inglés, do, es como si existiera este signo de interrogación que abre la pregunta. O sea, existe este signo que es para cerrar preguntas, pero no uno para abrirlas. En inglés, los auxiliares DO, DOES, WILL, DID, es como si fuesen el signo para abrir la pregunta. No se usa el signo, se usa el auxiliar. Cuando comienza una oración con un auxiliar, es pregunta. Do you speak English? ¿Te gustan las películas? Una con DAS. ¿Por qué DAS? Ok, DAS se utiliza para HE, para SHE, para IT. Por eso aquí tenemos SHE, DOES SHE PLAY THE PIANO? Igual también podría ser HE, DOES HE PLAY THE PIANO? O podría ser el nombre de una persona. Por ejemplo, DOES PATRICIA PLAY THE PIANO? Ok. Y podemos hacer una con DID, en pasado. DID es el auxiliar para pasado, para hacer preguntas en pasado. Pero cuando usamos DID, el verbo va en presente. No te confundas. Por ejemplo, DID YOU STUDY? Fíjate, STUDY. No poco STUDYED, sino STUDY. DID YOU STUDY for the exam? DID YOU STUDY for the exam? Ok. Auxiliar DID, verbo en presente. Y una con WILL. Con WILL. Por ejemplo, WILL YOU VISIT US TOMORROW? WILL YOU VISIT US TOMORROW? ¿Nos visitarás mañana? O sea, a nosotros. WILL YOU VISIT US TOMORROW? Sí. VISIT en presente. Y WILL indica futuro. Nos visitarás. DID YOU STUDY? Estudiaste. Ok. Vamos ahora a las que son combinadas. Que son WH más auxiliar. O sea, es como la combinación de estas dos. Son preguntas un poquito más complejas. Pero no son difíciles. Por ejemplo, vamos a decir. WHAT DO YOU Fíjate bien. WHAT MUST DO? O sea, que va a ser una oración o una pregunta en presente. DO es para PRESENT AL IGUAL QUE DOS. DO y DOS para PRESENT. WILL ES PARA FUTURE. Y DID ES PARA PAST. PARA PASADO. Ok. WHAT DO YOU WANT? WANT ES EL VERBO QUERER. TO EAT. WHAT DO YOU WANT TO EAT? ¿QUÉ QUIERES COMER? Ok. WHERE DID YOU SLEEF YESTERDAY? O una en presente. WHERE QUEDAMOS QUE WHERE ES DONDE. WHERE IS YOUR MOM? ¿Dónde está tu mamá? WHERE DID YOU SLEEP? Aunque metamos DID en pasado, el verbo va en presente. Siempre preguntas el verbo va en presente cuando se usa DID. WHERE DID YOU SLEEP ¿YESTERDAY? Ok. ¿Dónde dormiste ayer? WHERE DID YOU SLEEP YESTERDAY? WHEN vamos a hacer una con WHEN y con WILL WHEN 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 WILL YOU COME BACK? ¿CUANDO REGRESARÁS? WHEN WILL YOU COME BACK? Ok. Y ya las tenemos todas ahí. Vamos a señalar las partes más importantes para recapitular. Esto ya quedó explicado. Acá tenemos los auxiliares. Estos son presente, presente, presente. ¿Sí? Después lleva un subject, un sujeto. YOU YOU SHE YOU YOU Y después un verbo en su forma base o en presente como SPEAK LIKE PLAY STUDY VISIT Y luego un complemento ENGLISH MOVIES THE PIANO FOR THE EXAM TOMORROW Un complemento de acuerdo a lo que se está preguntando. En las del tipo 3 WH WORLD más Auxiliar WHAT DO YOU WANT TO EAT Tenemos la WH WORLD así como aquí. Aquí la tenemos. El WHERE que es WHERE el WHERE el WHERE y luego tenemos el auxiliar WHAT DO WHERE DID WHERE DID WHERE DID Y después el subject YOU 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 Y luego el verbo WANT SLEEP COME Y ya son muy sencillas muy fáciles de realizar vamos a hacer la continuación de este video pero vamos a darle continuidad un poquito más de complejidad si les gustó el video por favor compartanlo denle un like eso me ayuda muchísimo compartan este video para que les llegue a más personas el inglés es muy fácil pero a veces requiere cierta atención o requiere cierta explicación y yo trato de hacerlo de la manera más sencilla nos vemos hasta la próxima adiós 1 2 2 2